Hermanito del mundo, préstame un libro, yo te daré mi copla, que es mi destino. Dame tu pan, hermano, bebe mi vino y sigamos andando por el camino. Mi tierra está llenita de forasteros, campesinos sin campo, indios sin cerro. Qué tremendo silencio sobre nosotros. Hagamos con silencios un nuevo grito y hagamos otro mundo para los niños. Hagamos otro mundo para los niños. Me has comprendido, hermano, me has comprendido. Detrás de las palabras hay un sentido. Que la vida me devuelva en melodías. Que los ojos no se cansen de llorar. Que tu nombre se repita cada día. En mi boca y en mi forma de cantar. Que la vida me devuelva en melodías. Las guitarras que por vos hice sonar. Que tu nombre se repita cada día. En mi boca y en mi forma de cantar. Ahí estás. ¿Dónde voy? ¿Dónde quiero llegar? Ahí no más. ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo ser más? Ahí me das como vos, como vos me miras. Ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. Que la vida me devuelva en melodías. Que los ojos no se cansen de llorar. Que tu nombre se repita cada día. En mi boca y en mi forma de cantar. Ahí estás. ¿Dónde voy? ¿Dónde quiero llegar? Ahí no más. ¿Dónde voy? ¿Dónde puedo ser más? Ahí me das como vos, como vos me miras. Ahí no más. Ahí no más. Ahí no más. Y todo lo que el tiempo hizo de mí, es solo una manera de estar aquí. Seremos lo que quieras, por Dios venir. Y todo lo que el tiempo hizo de mí, es solo una manera de estar aquí.